Si me dejas a mí, no seré capaz de sobrevivir, encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a defender de ti, encadenaste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir que alejaste mi corazón y ahora dejas que me hunda en el lobo. Me cuesta tanto creer que no tengas por hacer, que yo he sido en tu cadena de amar, tan solo en esta hora, y en tu escalera del barrio que no te importa pisar, que se me da miedo. Me cuesta tanto creer que no tengas por hacer, que no tengas por hacer, que no tengas por hacer, que no tengas por hacer. Eres tu solo, eres tu solo, eres tu solo, eres tu solo. Si me dices ahora, mi espíritu se irá tras de ti, caballar día y noche, sintiéndose soñador y picote, porque ataste en plena tu piel, clavaste tu mente en la mía como un castado en la roca, y ahora me dejes como si me muero, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me ponderá, eres lo mejor en mi pasado, eres tú que me aún me tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Este es un buen rey, este es un buen rey, eres tú solo tú, eres tú que me puede ayudar o me ponderá, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Gracias. 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 Gracias.